hola amigas de bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que según estos cambios tan gigantes que se pretenden hacer en mediaset para recuperar la audiencia para atraer la audiencia hacia esa cadena porque ya sabemos que antena 3 pues tiene ha tenido un muy buen año el público prefiere en estos momentos ver los programas de antena 3 que los de mediaset entonces se está diciendo en vista de que supuestamente el programa de son soles o nega el de ya son las 8 está tan mal de audiencia pues según se había dicho que basile quería sacar este programa de la parrilla y supuestamente jon aramendi podría quitarle el puesto a son soles o nega porque ya son las 8 podría ser sustituido por otro formato liderado por ion aramendi que por lo visto quieren recolocarlo colocarlo como la imagen de mediaset el presentador estrella de esa cadena y esto sucedería que ion sustituía a son soles si no mejoran las audiencias y esto se decía hace unos días se hablaba de que el programa de son soles estaba en peligro ahora esos rumores pues están tomando forma ya que ion aramendi podría ocupar la franja horaria que ahora tiene esta son soles o nega que cabe destacar que en ya son las 8 pues están como locos haciendo una cantidad de cambio casi que diariamente hay un formato hay este formato tiene una sección nueva tienen ideas nuevas pero parece que no termina de gustar y por esa razón por ese motivo pues se está diciendo que era mendi pues puede ser el sustituto de esa franja horaria tras muchos cambios en su parrilla parecía que mediaset había hallado la fórmula para competir con pasapalabra el formato de este debate apostaba por colaboradores como gloria camila rocio flores que según se habían desembolsado muchísimo dinero para contar con ellas y ahora pues la cadena podría volver a dar ese giro de estrategia para superar las cifras conseguidas por el programa de son soles de la noche que es de 12 por ciento de cuota de pantalla de hecho no es la primera vez que se habla de que son soles podría quedarse sin programa ya esto tiene ya días sonando no aunque aún no se sabe mucho sobre el nuevo proyecto que presentaría jon aramendi tele 5 ha demostrado que confía en jon que quieren ponerlo como la imagen o el presentador destacado de mediaset quizás quieren hacer cambios importantes porque sabemos que el rey el como dice el mismo jorge javier vázquez que él es el rey ahí el presentador estrella etcétera etcétera pero como las audiencias están como están en la imagen de mediaset está como está pues yo creo que lo más importante y lo más inteligente es que busquen pues caras nuevas caras frescas gente fresca gente que no sea tan dictatorial y con tan mala baba como jorge javier vázquez y porque todo caduca no y lamentablemente jorge javier no ha sabido cuidar su carrera profesional y ha apoyado a ciegas sin pensarlo a su fábrica de la tele a sus jefes de la fábrica de la tele entonces claro esto es lo que se está diciendo que jon aramendi puede estar al frente de ese nuevo programa que va a sustituir allá son las ocho que confían en él plenamente y que desde que se puso en frente de conexión honduras el público pues siente mucho afecto y valora positivamente el trabajo de guión llevando pues conexión honduras que son los domingos tampoco es que conexión honduras tiene unas audiencias que arrasan pero bueno pues tiene una audiencia muy agradable lo que sí es cierto es que los comentarios hacia él pues son sumamente positivos aún no existe confirmación oficial y parece que tampoco se ha tomado una decisión definitiva pero si se llega a producir esto dejaría a son soles ónega sin la mitad de sus proyectos televisivos y supondría un gran cambio para jon aramendi que ha sido muy bien recibido como sustituto de jordi gonzález eso es lo que hay hoy en mediaset ya se decía que supuestamente pues vienen cambios respecto a sálvame que supuestamente ya en verano no sigue sálvame no estará va a ser sustituido por un programa que está diseñando e ideando raúl prieto y que él va a ser el director pero ella ya lo decía mucho de mi comentario lo dije yo misma en el vídeo no se trata de hacer un programa nuevo con la misma gente de que vale hacer un programa con en maría patiño con terelu campos o con este miguel frijenti que supuestamente que no está bien de salud ahora pero tú no puedes meter las mismas caras y las mismas actitudes y pensamientos y comportamientos tú no puedes hacer un programa sesgando informaciones y que el colaborador no pueda expresarse libremente porque te calla en la boca tú no puedes hacer un programa si la gente no quiere ver eso la gente cuando se siente en la tele es para descansar para desconectar para pensar en otra cosa para olvidarse de sus problemas y no para sentir que se le suman problemas y estreses a su vida yo le digo estreses como un conjunto enorme de estrés que significa pues ver sálvame como ayer ayer lo vi un momento justo cuando estaba el tema de amador moedano y te lo juro que es que me me entra ya o sea me indigno tanto que me da mal humor me pongo de mal humor en el acto y es que no puedo de la impotencia que me da a ver la cara cínica de de maría patiño la falta de respeto hacia amador del reportero josé antonio león o sea que me parece totalmente injusto y todo por seguir haciendo caja con la historia guionizada del heredero universal una mujer que lo único que quiere es hacer daño a su familia a su pobre familia que esto no se lo merece esa familia bueno mi gente bella esto era lo que te quería comentar si te ha gustado como siempre te digo regálame tu like si es la primera vez que me escuchas y te ha gustado activa la campanita suscríbete y nada nos vemos en el próximo vídeo chao